Efectivos de la Fuerza Pública de Pérez Celedón visitaron este miércoles a los estudiantes del Liceo Rural de Río Nuevo, ubicado en la zona de Saabegre. La idea de esta visita de las autoridades fue brindar una charla de prevención sobre venta y consumo de drogas. Además, pudieron ver una película titulada Saber Elegir, Saber Ganar. Es muy importante porque los guía, los enseña y les refuerza el conocimiento que deben de tener el problema que tiene el uso de las drogas en las personas. Actualmente los adolescentes se están haciendo acechados con la droga y entonces considero importante la guía que se le está suministrando por parte de la Fuerza Pública. La idea de este tipo de visitas es continuar con el compromiso con cada una de las comunidades del cantón y con los estudiantes de los centros educativos, todo con el objetivo de prevenir este tipo de casos en el Valle del General. El Liceo Rural de Río Nuevo, en el cual se halla una capacitación referente a lo que es la prevención y el consumo de drogas, en conjunto con el equipo programa preventivo de la dirección policial de Pérez Celedón. Seguiremos visitando los demás colegios en ayuda a los adolescentes y en buena coordinación con los directores de los centros educativos. El Liceo Rural de Río Nuevo cuenta con 99 estudiantes y estos trabajos son organizados por el Departamento de Programas Preventivos de la Fuerza Pública de Pérez Celedón.